Elizabeth, en tu ponencia hablabas de algo muy bello, terminaste con una cita que me impactó profundamente y es que el tema de la argumentación no es un asunto mágico, sino de didáctica. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido esa didáctica para lograr esa argumentación con tus niños. Bueno, mi nombre es Elizabeth María González, trabajo, soy maestra de grado de chicos que se están alfabetizando y en un grupo de investigación en la Universidad Nacional de Cuba. En realidad, para mí la didáctica ha sido un gran desafío porque es enfrentarme ante los chicos que no pueden alcanzar esos objetivos que uno se propone y en el caso de la alfabetización es nada más y nada menos que aprendan a leer y escribir. La problemática es muy variada y en realidad el desafío es cotidiano. Entonces, realmente la movilidad que nos va haciendo es el compromiso de que cada chico primero hacemos este contacto afectivo en donde para nosotros no son porcentajes ni de repitencia ni de decepción. Atrás de cada chico que no alcanza los objetivos hay una familia, hay una problemática y eso a nosotros nos importa mucho. Entonces, para mí la didáctica es la manera o los distintos caminos de llegar a las distintas problemáticas de los chicos. El trabajar en este proyecto de investigación a mí me ha enriquecido enormemente porque como docente me ha posibilitado formarme desde lo teórico pero estar vivificando continuamente mi práctica pero con un sustento de las investigaciones. Y ha sido tan rico que si bien al principio cada docente nos parece mentira esto de investigar o hacer investigación a acción nos parece como algo muy teórico, algo muy estadístico y de repente se vuelve una herramienta, un estar pensando cómo, un estar diciendo por qué lado puedo llegar o qué forma puedo implementar. En este caso, bueno, la directora del proyecto que es Susana nos ha orientado de una manera increíble y la secuencia en la que hemos participado ha sido realmente caminos, caminos donde hemos ido no solo aprendiendo, como yo decía en la ponencia, sino también viendo los mejores caminos de llegar. No a saltos agilantados, sino a pasos muy chiquitos donde compartimos, donde contrastamos géneros, donde vemos cómo un mismo tema puede ser un cuento, una carta de defensa porque está en extinción, o puede ser ese mismo animal en otro aspecto, un depredador que hay que tratar de contrarrestar para que no nos haga daño. Creo que en el Congreso fue claro, nosotros los docentes cuando nos capacitamos nos estamos dando cuenta que no tenemos que enseñar no solo a leer y escribir, sino a leer y preguntarnos qué nos quiere decir cada texto, que quizás tiene que empezar por preguntarnos a nosotros y hacer el camino nuestro de ser lectores críticos para después ayudar a los chicos a que lo recorren.